Buenas Jorge, este fin de semana estaba en el circuito de Red Bull Ring corriendo la quinta fecha del campeonato de la Red Bull Rookies Cup y bueno, el jueves comenzamos haciendo el trackball y varios briefings y la verdad que me sorprendí bastante del circuito ya que en vídeos y en el juego no era así, las subidas y las bajadas eran muy pronunciadas y bueno, pues el viernes en los free practice la verdad que me sentí súper cómodo desde el principio, pude rodar bastante rápido de hecho en el FP2 hice segundo y en el crono, la verdad que no conseguí hacer una vuelta súper buena pero pude clasificar quinto, que no está mal, segunda línea y bueno, el sábado en la primera carrera no hice una muy buena largada y me coloqué quinto creo, estuve manteniendo ahí la calma, quinto, sexto, volviendo al cuarto y en las últimas vueltas apreté para estar lo más adelante posible y la última vuelta fue muy caótica, con muchos adelantamientos y en la penúltima curva me tiré entre medio de dos pilotos como pude no pude parar bien la moto y me fui un pelín largo no llegué a tocar el verde pero casi casi y volví a perder dos posiciones y al final preparé un poco la salida a meta y pude adelantar ahí al cuarto piloto y pude acabar cuarto y en la segunda carrera del domingo hice una buena salida me coloqué segundo, estuvimos tirando con carpe que tenía un poco mejor ritmo que yo le dejé tirar a intentar romper el grupo al final llegó Uriarte también que tenía buen ritmo nos pusimos los tres a tirar sin molestarnos intentar romper el grupo y al final vi que no podíamos romper el grupo que éramos al final cinco, creo, seis en el grupo y bueno, al final en las últimas vueltas vi todo de mí intenté adelantar en el mismo lugar porque era donde más confianza tenía y me pasó exactamente lo mismo me tiré un poco loco, no pude parar la moto y en la salida perdí dos posiciones y bueno, al final llegué cuarto por meta otra vez pero había tocado el verde de la uno a la dos en un trocito de rectita íbamos todos pegados y no vi el verde y lo pisé un poco y me quedé en una posición y al final quinto no está mal, cada vez soy más competitivo ya consigo estar en el grupo adelante con calma gestionando bien la carrera ahora solo falta aprender un poco más de los errores cometidos y llegar a Motorland lo más fuerte posible nada, un abrazo a todos, chao